Saludos gente, aquí en Back de CinePR para traerle mi crítica de Nobody Dirigida por Ilya Neycheller, mejor conocido por Hardcore Henry Y escrita por el guionista de John Wick 1, 2 y 3, Derek Kolstad Y se nota que fue escrita por el guionista de John Wick 1, 2 y 3 Ya que básicamente si tu metes una batidora John Wick Equalizer Y le pone una pizca de Taken a esta Nobody Con un elenco compuesto de Hipólita, Connie Nielsen Colin Salmon, sí, el que corta un encantito en Resident Evil Doug Brown, Christopher Lloyd y Bob Odenkir The Breaking Bad y Better Call Saul Esta película es super fun y esa es la gran virtud de este filme Un filme que reconoce lo que es, que no pretende ser absolutamente nada más Que se divierte y se ríe de sí mismo Lo cual hace que uno como audiencia se sienta relax Hay muchas películas que son para no pensar mucho Estas que hay en esa categoría Pero a diferencia de muchas películas que son estúpidas Y pretenden que se justifique el no tener que pensar mucho para disfrutarla Esta película es el ejemplo perfecto de lo que es un brainless action movie Su historia es bien cohesiva, de principio a fin, bien sencilla Pero hace sentido, no hay plot hole Tú no puedes decir, ah, este personaje O sea, no es Godzilla vs. Connie No, esta es una película que su historia es una competente De principio a fin Sus personajes están súper divertidos La composición, dirección y utilización de la música Es hilarious, es súper graciosa Y varas también Porque la acción es del tipo de acción que tú haces ¡Wow! De momento parte de un brazo O le meten con algo en la cara a alguien Y se le caen los dientes Pero es bien gráfica Y eso me encantó El elenco brilla durante todo el filme Especialmente su protagonista O sea, durísimo A diferencia de John Wick Bob es un tipo mayor Y eso es parte de la trama de la película No es tan mayor como Doug Brown Pero sí mayor En donde se nota que él no está tan afilado Está medio crudo peleando Le cuesta No es tan rápido como era antes Pero aún así Su experiencia súper funciona Y es O sea, es Es bien gratificante Eres una película Que reconoce lo que es Una película que acepta lo que es Una película que Mano, una película Que es Un buen filme Por eso Porque una cosa Esto es ser un filme estúpido Y otra cosa Esto es ser un filme sencillo Esto es un filme bien sencillo En su premisa Una premisa que hemos visto Muchas veces Pero su ejecución Es brillante Y esa es la parte que a mí Me encantó De Nobody Ya mencioné Esto es una mezcla De todas estas películas de acción De tipos retirados Que eran asesinos antes Es la misma cosa Pero con un toque de humor Y un toque de comedia negra De humor cínico Que freaking adoro La edición me encantó La violencia me encantó O sea, de principio a fin Nobody Un filme que les recomiendo A todo el mundo Que vea Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le doy A Nobody Una B Plus Pero esa es solamente mi opinión Ahora déjame saber la tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda suscribirte A nuestro canal de YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Max De CinePR Y será Hasta la próxima Y darle a la campana De notificaciones